Hola, buenas tardes. Honka Starryl, uno de los gachas más fuertes del mercado y uno de los varios juegos de la empresa más chupasangre y con la opinión popular más polarizada de los gachas. Joyovers. Honka Starryl era un gacha al que yo no le tenía nada de fe en su salida, pero al mismo tiempo me encontraba jugando Honka Impact, uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, con lo que inevitablemente llegaría a probar este juego, y la verdad es que valió completamente la pena. Ya hace más de un año que le hice un video a Starryl, pero el juego ha evolucionado demasiado con el pasar del tiempo, llegando al punto de ser uno de los mejores gachas que hay en general. Recuerden, esta es una opinión personal, para que después no estén llorando en los comentarios. En este video hablaremos de Honka Starryl, para mí el verdadero juego principal de Joyovers, ya que Selection Zero es muy nuevo para serlo, Honka Impact ya no es lo mismo que antes, y Genshin... es Genshin Impact. Hablaremos de los aspectos principales de Honka Starryl, como la historia, jugabilidad, personajes, farmeo, gacha, música, todo eso. Y les diré por qué deberías, por lo menos, probar Honka Starryl. Sin más que decir, empecemos. La historia de Honka Starryl es... bastante simple la verdad. Honka Starryl está ambientado en un mundo alterno al de Honka Impact, un mundo más avanzado, donde es normal el poder viajar por las estrellas. La historia comienza con Kafka y Silverwolf, las cuales se encuentran buscando un estelarón, semillas del caos, capaces de provocar distorsiones en el espacio y causar destrucción. Logran encontrar el estelarón y lo implantan en un cuerpo construido para controlar este poder. Básicamente nuestro protagonista, el Trazatulas, digo, el Trazacaminos. Después de esto, despertamos junto a 7 de marzo, nuestra compañera Chillona y Dan Gen, el personaje masculino genérico. Dando así comienzo a Honka y a Starryl. Desde ya les digo que no haré un resumen de toda la historia de este juego. Solo hablaré de las cosas claves que debes saber y cosas que la verdad podrían mejorar. Y bastante. Básicamente, ahora eres parte del Expreso Astral, un tren que pertenece a nadie más que a Himeko. Y también estás acompañado por Weltjang. Que para los que no lo saben, este Welt es el mismo de Honka Impact. A diferencia de Himeko, que pertenece a este mundo. El comienzo de Honka y Starryl está bien. Igualmente no es la mejor historia que verás en tu vida. Pero tampoco es una mierda infumable con diálogos innecesarios como el Genshin. Esto es así tanto en Yari y los 6, un planeta helado, desconectado del universo, y Luofu. Básicamente la china futurista de este juego. Aunque este juego tiene momentos divertidos y jefes increíbles, no esperes algo al nivel de Honka Impact. Todo el primer año de Starryl fue así. Hasta que en la versión 2.0 del juego, finalmente llegamos a un nuevo lugar. Penaconi, el cual, mira, fue una vendida de humo increíble. Para mí, y repito, para mí, Penaconi ha sido una de las historias más tediosas que he jugado en mucho tiempo. Y eso que juego a Genshin Impact, o sea, imagínate del nivel que estamos hablando. Si antes dije que este juego se diferenciaba de Genshin por no tener tantos diálogos innecesarios, con Penaconi hicieron exactamente eso. La cantidad de diálogos absurdos, vacíos y sin sentido de Penaconi es increíble. Y eso no es lo único malo. Penaconi hace exactamente lo mismo que muchos gachas hacen. La historia se cree más profunda de lo que realmente es. Es pretenciosa, te dejan cosas sin explicar, te cuentan la historia de personajes que al rato no vuelven a aparecer, vendidas de humo como los diálogos rojos de Raiden. Pero la vendida máxima de humo fue la banda de la erradicación. O sea, solo te dicen que Acheron mató a Ifrit y los otros 4 personajes nunca aparecieron en la historia. Ni Arlequino vendió tanto humo, ya que por lo menos ese personaje es jugable. La aparición de personajes que solo llegan a arreglar las cosas, literalmente lo único que me gustó de Penaconi fue el fanservice de Honka Impact. Precisamente por ser fanservice de Honka Impact. La historia de Acheron y las apariciones de Firefly. Todo lo demás fue estúpidamente aburrido. Y ¿sabes qué? De verdad creo que hasta ellos se dieron cuenta de que Penaconi fue bastante malo, ya que la historia de las últimas dos versiones está bastante bien. Sigue llena de diálogos innecesarios, pero la historia volvió a ser como las primeras versiones. Pero que esto no te desmotive a probar el juego, ya que los siguientes puntos de Star Reel son demasiado buenos. Porque créeme, si no lo fueran, yo hubiera dejado este juego hace mucho tiempo. Ah sí, y como última cosa que voy a nombrar aquí, tengo buenas noticias para toda mi gente indígena. Este juego se encuentra totalmente traducido al español, por lo que no tienes que preocuparte de tener que jugarlo en otro idioma. Bueno, pasemos a la siguiente parte. Es muy probable que haya mucha gente como yo en este punto. Una de las razones por las que yo no quería probar este juego era su jugabilidad, ya que por si alguien no lo sabe, este juego es por turnos. En realidad es un juego basado en velocidades, pero es casi lo mismo. Y esto no es porque no me gusta este tipo de juegos en sí. La razón principal es que hacía poco tiempo había dejado una basura de juego y el gacha más miserable creado por la humanidad, el Fate Grand Order, por lo que ya había cumplido mi cuota de gachas miserables por turnos. Pero cuando le di una oportunidad a este juego, fue un verdadero vicio. La jugabilidad de Star Reel es bastante buena, pero no es tan compleja como otros juegos de turnos. De hecho, diría que es bastante simple, hablando tanto de los enemigos como de tus personajes. Y repito, este juego no es tanto por turnos, sino por velocidades. Y este es uno de los aspectos más importantes del juego. Y es que si tienes poca velocidad, los enemigos atacarán más seguido que tú, por lo que hay ocasiones en las que en algunas actividades difíciles, tú ni siquiera puedes atacar por la velocidad que los enemigos tienen. O también está el caso de que tú no dejes atacar a los enemigos gracias a algunas habilidades de los diferentes personajes del juego. Además, si te diste cuenta, los enemigos tienen un escudo, el cual es débil a ciertos elementos. Porque sí, como todo buen juego que se respete, este cuenta con personajes que realizan distintos daños elementales. Y cada uno de estos elementos tiene un efecto característico. El viento hace daño con el tiempo, el imaginario encierra al enemigo, el físico hace daño con el tiempo, el de hielo, bueno, obviamente congela, el cuántico hace que puedas acumular daño en el enemigo, el de rayo hace daño con el tiempo, el de fuego hace daño con el tiempo. La verdad, estos efectos no son tan importantes, ya que lo que en verdad diferencia a los personajes es su clase. Tienes la conservación, que da escudos y supervivencia al equipo, armonía, que son los que bufean, abundancia, que son los hellers, nihilidad, funcionan en base a debufos, y destrucción, erudición y cacería serían clases DPS. Y aún así, esto no siempre se cumple. Hay personajes que son de una clase, pero que cumplen una función completamente diferente, ya que puedes armar equipos, tanto de daño con el tiempo, daño masivo, ruptura, un equipo en base a un efecto en específico, o sea que el apartado de personajes de este juego, tiene muchísima variedad. Pero el apartado de enemigos, no se queda atrás. En este juego, hay una gran cantidad de enemigos, con habilidades propias, y que debes saber cuáles son sus debilidades, o puntos fuertes, para poder contrarrestarlos. Y esto aplica para todos los enemigos del juego, desde enemigos pequeños, medianos, y hasta jefes. Sobre todo los jefes, los cuales dependiendo el modo de juego que estés jugando, las mecánicas y debilidades de estos jefes, pueden cambiar. Si hablamos de modos de juego, mira, digamos que este es uno de los puntos más fuertes de todo, aunque es terrible. Tiene la exploración, las cuales son zonas bastante pequeñas, y por lo mismo, son fáciles de explorar, hasta cierto punto, pena con idemía, los diferentes modos de farmeo, y el modo de juego más importante de este juego, el universo simulado. Este modo es básicamente un Rowleg, tienes que avanzar por distintas zonas, mientras vas escogiendo entre peleas o eventos, para ir ganando buffos. Este modo de juego tiene muchas variables y formas de pasarse, y además se reinicia semanalmente, por lo que tienes una buena cantidad de horas para jugar este modo. Pero no es el único universo simulado, también está el universo divergente, que sería como una mejora del universo simulado, y también hay otros dos universos más, oro y maquinaria, y la plaga, los cuales son modos de juego más secundarios, y mucho más difíciles, ya que estos dos modos de juego no se reinician, solo debes sacar todas las recompensas, y si quieres, no lo juegas más. Eso sí, toma bastante tiempo el terminar estos modos de juego, y como dije, de verdad se te puede llegar a complicar bastante. Además, al momento de hacer este video, se acaba de filtrar otro universo más, pero por ahora no hay tanta información. Y si muestro la información liqueada, díganle adiós al can... En este juego también hay modos rotativos, como los ya clásicos de Hoyers. En este caso estamos hablando del salón olvidado, pura ficción, y el espejismo apocalíptico. Cada 15 días sale un nuevo modo de estos, pero lo bueno es que cada uno de estos modos dura 45 días antes de que llegue una nueva versión de este, por lo que tienes bastante tiempo para hacerlos. Por darte un ejemplo, imagina que quieres hacer el pura ficción, pero no tienes subido tu equipo. No te preocupes, porque es muy probable que ese modo le quede más de un mes antes de que llegue el nuevo. Lo único malo, entre comillas, es que necesitas tener una buena variedad de equipos o tener a tus personajes muy altos de nivel para poder completar fácilmente estos modos de juego, cosa que retomaré en la parte de farmeo. Y lo último, y no menos importante que voy a nombrar, son los eventos antiguos. Algo demasiado bueno que hace el Star Reel es que te deja hacer los eventos grandes de versiones anteriores, incluso si nunca jugaste esa versión. O sea que de aquí puedes sacar muchísimas recompensas, algo que muchos gachas deberían hacer. El diseño de personajes de Honky Star Reel es muy bueno. Incluso pondría las manos al fuego diciendo que tiene uno de los mejores diseños de personajes de todos los gachas actuales. Y esta fue la razón por la que yo decidí probar este juego. Los modelos 3D son uno de los mejores de todos los gachas, pero personalmente no creo que estén al nivel de otros gachas que conozco. Además, al igual que Genshin, muchos de los personajes de este juego están inspirados del planeta o facción de donde pertenezca el personaje. Tienen son los personajes de Lofu, con temática más china, nunca puede faltar la temática china en un juego chino, chinos de mierda, los de Belebog, también hay personajes con ropa más casual, que estos son de lejos mis favoritos, y personajes que parecen salidos de una alfombra roja. Otro punto que quiero destacar de este juego es que no se olvida de los personajes masculinos. No saben la cantidad de comentarios que he recibido de gente que no le da una oportunidad a cierto juego solo porque no hay personajes masculinos. Y casualmente, muchos tienen esta foto de perfil. Pero si lo que quieres son personajes masculinos, los de Honka de Starryl no te van a decepcionar. De hecho, ahora solo sacan hombres metrosexuales. Ya sé qué tipo de personas van a estar felices con esto. Y ahora, como en todos mis videos de este estilo, pasaré a mostrarles mis personajes favoritos de Honka de Starryl. Empecemos con el personaje más reciente y el que se encuentra ahora mismo en el gacha, Feichiao. Si esta no es la primera vez que están en el canal, y sobre todo si vieron este video, saben que las albinas son de mis personajes favoritos. Y si además, mezclas el pelo blanco con orejas de zorro, haces al personaje perfecto. Es de los personajes más entretenidos de usar del juego. Y como dije, ahora mismo está en el banner. Así que ya sabes por quién tirar. Kafka, la mommy definitiva de Honka de Starryl. Ella es la verdadera razón por la que yo entré al juego. Hermano, la voz, la cara, su personalidad, esas piernas, esas tremendísimas, tremendas, y por último, usa armas de fuego y una katana. Sin lugar a duda, uno de mis personajes más queridos de este juego. Y para mí, siempre será mi personaje favorito de todo Joyovers en general. Jing Liu, hermano, pelo blanco. Soy un hombre simple, pero con sus gustos bien claros. Jing Liu es otro de mis personajes favoritos de este juego. Todo su diseño en general me gusta, pero su aspecto más característico es la venda en sus ojos. Y la verdad es que a mí me importa bien poco que haya sido superada. Yo siempre la seguiré usando. Para los que se manejan en juegos de Joyovers, ya saben quién es ella. Akeron, la Raiden definitiva. Akeron es un personaje que estuve esperando desde que filtraron sus artes conceptuales. Y aquí yo soy un Raiden Enjoyer desde el Honkai Impact. Pero de verdad, creo que para crear a Akeron tomaron una parte de todas las versiones de Raiden para crear a la versión definitiva. Y sabes cómo mejorar a un personaje ya perfecto que en su ultimate, la cual sigue siendo la mejor ulti de todo este reel, su pelo pasa a ser blanco y sus ataques a color rojo. Es simplemente el mejor personaje del juego. Y si hablamos de utilidad, en mi opinión, también sigue siendo el mejor personaje del juego. En general, tiene daño masivo y puedes matar enemigos sin necesidad de entrar en combate. Akeron es un personaje que sí o sí debes conseguir apenas vuelva. Firefly, otro personaje demasiado simpiado dentro de Starryl. Literalmente se podría decir que llegó casi a ser la pareja canónica del protagonista. Y aquí, me gustaría hacer una pausa ya que recuerdo una mini polémica que hubo en base a la relación de Firefly con el protagonista. Y aquí había gente llorando cuando veían a Kaelus junto a Firefly y después había gente llorando porque veían a Stele con Firefly. De verdad, no se metan a Twitter. Es un asco. Firefly es un personaje que me gusta bastante. Su diseño no está nada mal, pero lo que a mí más me prende de este personaje es que en combate se convierte en un mecha. Solo por esto es de mis personajes favoritos de Starryl. Y esto va a ser algo inédito en el canal. Voy a nombrar a personajes masculinos. Sí, no solo me gustan las guachas. Empecemos con Blade, el hombre más rico de todo Starryl. Me gusta la ropa, el estilo de combate y sobre todo la voz de este personaje. Puta que me calienta. Mose, el nuevo personaje de cuatro estrellas que llegó junto a Feichiao. Me encanta que sea un asesino tan genérico. Sus ataques son hermosos. Hermano, solo mira cómo desaparece. Jing Yuan, el general de Luofu. Uno de los personajes más épicos de este juego. El cual ni siquiera tengo. Me han tirado a este personaje en los peores momentos y la verdad es que ya lo di por perdido. Dan Gen, uno de los tres personajes principales del Expreso Astral. Este weón derrocha demasiado estilo aunque también es re genérico. Kaelus, el protagonista masculino. Por fin un protagonista que no se ve reputo como el de Genchi. ¿Pero saben qué? Yo me elegí a Estela. No saben lo arrepentido que estoy weón por favor déjenme cambiar al protagonista aunque sea solo una vez y lo voy a dejar hasta aquí porque como dije al inicio de esta parte me gustan muchos personajes de este juego. De hecho ahora mismo voy a estar mostrando a una gran cantidad de personajes que me gusta pero no agregué en esta parte del video. Pero hay un personaje que no quiero dejar de lado. Estoy hablando de Rapa el personaje que vendrá en la siguiente versión de Starreel. Lo malo es que lo único oficial que puedo mostrar de este personaje es esta imagen porque si muestro el gameplay filtrado hasta aquí quedó el canal. Busquen su gameplay. Es increíble. El farmeo de este juego es igual al de casi todos los gachas. Tienes energía que se recarga con el tiempo con la que puedes farmear materiales básicos de ascensión los cuales están divididos por elemento y clase jefes semanales y lamentablemente este juego trae la peor parte de algunos gachas. El farmeo de artefactos. No solo tienes que farmear el set de artefactos necesarios para cada personaje sino que además te tiene que salir con la estadística principal que necesitas. Y si te sale con la estadística principal que querías ahora toca ver si salió con los subestats que querías. E imagínate esto tiene la estadística que querías y los subestats que querías. Ahora solo queda que el artefacto suba como tú quieras. Y créeme lo más normal es que este artefacto suba como la mismísima mierda. Y para agregar más sal a la herida yo desde siempre he sentido que la cantidad de energía que te da este juego es demasiado poca para todo lo que necesitas farmear. Pero igualmente no todo es negativo. Lo bueno que tiene este juego es que el farmeo es automático o sea que si no tienes tiempo para estar farmeando como esclavo todo el día puedes dejar a tus personajes atacando mientras tú te dedicas a hacer cualquier otra cosa productiva. Además de que el farmeo es fácil los enemigos no aguantan mucho por lo que no perderás tanto tiempo entre cada farmeo. Otros modos que se pueden farmear son los universos simulados ya que muchos de estos necesitas jugar varias veces para ir desbloqueando buffos permanentes para estos modos de juego. Y retomando los modos endgame estos modos yo los asocio mucho con el farmeo ya que como dije muchos de estos modos benefician a equipos en específico y si no tienes estos equipos toca subir a personajes para estos modos de juego o sea estás agregando aún más y más farmeo. Pero créeme que si este juego te gusta esto es algo pasajero. Tarde o temprano estarás chetado en estos modos de juego. El gacha de este juego es exactamente lo mismo que el de Genshin Impact pero con unas pequeñas mejoras. Por ejemplo los banners de este juego tienen 50-50 y pity 90 y el banner de armas en este caso con los de luz tienen un 75-25 de probabilidad y pity 80. claramente cada uno de estos banners tiene su propio sub-pity y una probabilidad de mierda de que te toque un personaje antes del pity. Algo que se nota mucho es la cantidad de tiros que te da el Star Reel. Si eres free to play este juego te puede llegar a dar de 80 a 100 tiros por versión o sea que te da para un pity más o menos. Y viéndolo así no hay mucha diferencia pero sí la hay porque si no has jugado a Star Reel o lo dejaste hace mucho tiempo ya viste toda la cantidad de modos de juego rotativos permanentes y eventos antiguos que tiene este juego y ahí es donde se concentran muchos de los Hades que puedes sacar repito algo que más gachas deberían hacer. Y la última cosa que voy a nombrar referente al gacha es que el próximo año viene colaboración con Fate Unlimited Blade Works donde por lo menos ya se confirmó la aparición de Archer. Ni idea si será personaje jugable o cómo será pero aunque Gran Order sea una basura a mí me gusta demasiado la saga Fate por lo que estoy esperando demasiado esta colaboración. tengamos fe de que esta collab sea buena. Por favor. El Honk de Star Reel se tiene unos temazos a cada rato tanto en combate jefes eventos y hasta en trailers. No quiero alargar más esta parte ya que después daré mi conclusión sobre Star Reel pero mientras tanto dejaré algunos de los tremendos temazos que tiene este juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que sí, te puede no gustar Genshin, pero no probar Honk Star Reel solo porque es de Joyovers, yo creo que esto ya es demasiado. Además, muchas de las personas que puteamos a Joyovers es porque somos jugadores de Genshin de hace años. Y para alguien que no juega estos juegos, el escuchar tantas veces y tan seguido que esta empresa es una mierda puede terminar afectando tu percepción sobre esta. Ya, tirarle mierda a Genshin y Joyovers es un clásico. Y diría que hasta es entretenido ver las reacciones de la gente. Pero aún así puedes darte el tiempo de probar los juegos, que pierdes nada. Y si te termina gustando el juego, incluso mejor, algo con lo que entretenerte. Lo único que deben hacer es alejarse de las comunidades de Joyovers. Créanme, así disfrutarán mucho más de estos juegos. Porque ya lo he dicho muchas veces, los juegos se juegan. Jueguen al juego y no se preocupen por nada más. Si el video les gustó, pueden darle like, comentar y compartir. Y si quieren, pueden suscribirse al canal. Ya estamos cerca de los 20.000. Gracias a todos por suscribirse. Gracias a todos los miembros más destacados del canal y muchas gracias por ver el video.